Constantemente me están preguntando, ¿y cuándo regresa Mario a la televisión? Uff, o sea, han pasado muchos años. Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque desafortunada la violencia es algo que los actores padecemos en los sets de grabación. A mí me despidieron. Mario Cimarro sin duda alguna se ha convertido en un galán cubano, que ha participado en múltiples producciones, como Gata Salvaje, Mar de Amor, Pasión de Gavilanes y muchas más. Tristemente él se ha alejado un poco de la pantalla, pero esto debido a una muy buena razón. Mario Antonio Cimarro Paz nació en La Habana, Cuba, el 1 de junio de 1971, conocido por su actuación en telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo. Sus padres son Antonio Luis Cimarro y María Caridad Paz. Mario Antonio tiene una hermana llamada María Antonia. En el 94, él reunió todos sus ahorros y logró emigrar a México para convertirse en actor.